Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo vídeo, que también me lo piden mucho, vamos a hablar y contar algo que está buenísimo. Ritual para que los chicos les vaya bien en el colegio. A los niños, a los adolescentes, que puedan tener ganas de estudiar, que rindan bien, que les vaya bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo fácil, cortito y práctico. Si no les resulta, tienen que recurrir ya a mí. Pero esto es algo casero para que lo puedan hacer. Van a comprar una velita azul. ¿Por qué azul? Porque azul es la mente. Sí, la mente. Yo quiero que la mente de mi hijo, de mi hija, de mi sobrino, de mi sobrina, esté abierta, esté positiva y que tenga ganas de aprender, que tenga esa fuerza, esa polenta de decir, me va a ir bien. Entonces, vamos a agarrar esa vela azul, vamos a escribir el nombre de nuestro hijo, hija o familiar, que sea. El nombre. A veces me preguntan, ¿de arriba abajo la vela? ¿Cómo escribo el nombre? Como se te dé la gana. Lo importante es hacerlo con el alma y el corazón y con fuerza mental, para que ese ritual te sirva. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a prender, vamos a encender esa vela, le ponemos miel, canela, azúcar, azúcar blanca, miel y canela. A toda la vela. Lo que dejamos descubierto es el pabilo, para que se pueda encender. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a pedir por ese chico que le vaya bien en la escuela y vamos a tener la estampita de San Cupertino. Este ritual es para San Cupertino para tu hijo o tu hija. Y vas a hacer la oración. La vas a hacer durante 45 días, con fe. Después me cuentan. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y a darle like. Si tenés dudas o preguntas, te leo en los comentarios. Si querés una consulta personalizada, en la descripción del canal, tenés mi Whatsapp. ¡Chao! Gente, mucha luz.